Ahí les va para los pioneros del acordeón, maestros de la alegría, rey del conjunto Ahí les va para esos hombres que tocan el acordeón Con su música alegre me han llegado al corazón De muy joven con mis padres escuchaba el conjuntón Con los records y los eight tracks me pasaba el domingón Escuchábamos artistas como los dos Gilbertos, también Don Gilberto Pérez Grupos de puro acordeón y a Tony de la Rosa Con sus famosas volcas, volcas como a Totonil, con la Rulla y muchas más Rubén Vela el chaparrito nunca se quedaba atrás Tampoco Rubén Naranjo, pues como iba a faltar También Valerio Longoria y el conjunto Bernal Como extraño esos domingos los quisiera regresar Recuerdo a Mingo Saldívar, el mero dancing cowboy También a Flaco Jiménez, Ángel Flores de Corpos Y uno de mis favoritos, el parche Esteban Gordán No te metas con mi chuchu, me gustaba mi bailar Ahora se oyen más conjuntos, como los hometown boys Jaime Diana y los chamacos, Albert Zamora y su acordeón Luego entró con mucha fuerza, el mero pachucón Que viva Jimmy García y que siga el conjuntón Le doy gracias a mis padres por esa linda lección De enseñarme mis raíces y seguir su tradición Para todos mis amigos ya les cante mi canción Viva por siempre el conjunto, les cantamos los brazos Por ahí Por ahí Viva por siempre el conjunto, les cantamos los brazos